Leonardo Zavala continúa abriéndose camino en el complicado fútbol de Brasil en la categoría sub-20 del Palmeiras. El jugador boliviano de 18 años lleva ya dos años jugando en Brasil en las divisiones menores del campeón de la Copa Libertadores de América. Este juego corresponde a la Copa de Brasil donde Leonardo Zavala jugó como titular con un importante rendimiento y con un aporte muy valioso en la jugada del primer gol. Un pase realmente muy bueno desde la mitad de la cancha de Zavala para que el lateral marque el primero en la goleada 8 a 0 del Palmeiras. Este equipo de Sao Paulo que habitualmente da mucha oportunidad a sus jugadores jóvenes, el año pasado 8 de los jugadores de la plantilla sub-20 ya fueron ascendidos al equipo de la primera división. Zavala espera su turno, ya fue convocado recordemos a la selección boliviana jugando el partido ante Brasil por las eliminatorias el año pasado. Aquí Zavala marca un gol pero la acción quedó anulada por una falta previa de su compañía. ¡Gracias!